hola a todos bienvenidos al canal que tal el fin de semana espero que bien vamos a echar un vistazo tenemos alguna herramienta supermercados líder nueva sección relacionado con los vehículos y algunos nos dice que para el 17 aunque todavía no están publicados los catálogos pero vamos a ver lo que podemos comprar recordar que hasta el 31 de diciembre a partir de 79 euros los gastos de envío estándar te los ahorras y ya sabéis verubigra que tenéis en transición ahorramos comenzamos con el set de llaves de vaso 16,99 set que han llevado una ocasión 3,99 como veis los gastos de envío por pedido una carraca de ventado fino la puedes encontrar en la web actualmente acabado de alta calidad en acabado mate tenemos un nivel 1 un ángulo de trabajo hasta 10 grados y máximo 50 newtons y luego un nivel 2 con una posición segura de llaves máximo 62 minutos marca parts hay pesa un kilo 240 tiene unas medidas de 24 por 14,2 por 5,42 centímetros y si alguno de vosotros durante estos días ha comprado un artículo de los desploma days en la descripción no puedes decir que has comprado de la marca silvercrest de la marca parsa y lo podéis decir en descripción y pasamos a un minicompresor viejo conocido que posiblemente tengáis manual de instrucciones de este minicompresor de la marca última de speed a 16,99 que puedes encontrar en la web actualmente funciona mediante conexión de 12 voltios encendedor del vehículo la presión de servicio máximo sería de 10 bares el caudal de aire máximo son 35 litros minuto el cable son 3 metros tiene asa tiene cuatro patas y le han llevado en muchas ocasiones y le hemos podido comprar en la web en muchas ocasiones al igual que el siguiente artículo para el vehículo para casa un aspirador recargable de mano en húmedo y el seco unos 30 euros tiene potente batería los gastos de míos son estándar el agua está y otros modelos 20 minutos de potencia de aspiración constante nos incluye el cargador la boquilla para ranuras y la de aspirar en húmedo tarda en cargarse 5 horas el depósito de polvo son de 400 mililitros máximo y en el caso de líquidos de 150 base integrada de alto rendimiento de iones de litio 7 4 7,2 voltios unos 30 euros este es uno de los artículos que si está nuestro catálogo próximo que tenemos que comprar en tienda es la estación de carga móvil rebajado un 36 por ciento 94 con 99 5 potencias de carga corriente de entrada máximo de 16 amperios con pantalla de control en color la han rebajado bastante pero hay que confirmar catálogo cuando salga en catálogo como veis aquí aparece 17 del 11 lo que os comentaba todavía no se han publicado los catálogos queda muy poco y puede ser que le tengamos en tienda en la web como veis no se puede comprar con dos colores en blanco y en negro con smart fast tensión y corriente de salida de 5 voltios incluye el cable de carga usb a micro usb un adaptador usb tipo c y en el mini usb son 599 el soporte de smartphone sí que le podemos encontrar actualmente en la web le podemos comprar ha salido más ocasiones le tenemos con dos colores y está rebajado un 20% dos tomas usb de tipo a a 15 con 99 en el caso de que le compres pesa 160 gramos tres años de garantía medidas de 10 x 3 x 10 centímetros el cable de tipo a tipo c es de un metro carga inalámbrica también se puede como se puede cargar mediante universal el cuy y es uno de los artículos el soporte de smartphone que puede ser que para estas navidades te interese para regalar la luz de emergencia con imán ha salido muchas ocasiones y está rebajada a cinco euros lo que os comento ya sabéis que la ley indica que vamos a tener que tener en el vehículo pues un tipo de luz determinada esta tiene nueve programas de luces de advertencia incluye el código sus tenemos hasta mil metros en visibilidad pesa 200 gramos diámetro de 10,5 x 3,5 y más fuerte y le puedes encontrar en la web actualmente la lleva atiendo a más ocasiones pero ya sabéis que los aparatos este tipo de aparatos van a tener que tener más características determinadas en el caso de este que estáis viendo el protector térmico para parabrisas nos dice que para el 17 del 11 lo que os digo todavía no se han publicado los catálogos entre menos 50 y 70 grados 499 acto para parabrisas de vehículos convencionales y terminamos con esta alfombrilla la alfombrilla que estáis viendo de plástico para conservar el calor corporal 6,99 es para mascotas si tiene bastante deslizante sí que la podemos comprar en la web del lidl españa medida 60 x 45 centímetros se puede lavar es poliéster reciclado se puede lavar a 30 grados en prendas dedicadas tres años de garantía de la marca sofá y estos son algunos artículos como habéis visto marca sofá y marca parsa y otras últimas de speed habituales del lidl en comentarios como son artículos normalmente que hemos podido comprar en otras ocasiones si alguna de vosotros los tiene los comentarios nos podéis decir qué tal os ha ido hasta la próxima